En este segmento de que alguien me explique, está el gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva, quien nos da detalles sobre las obras en salud que se entregará en la capital, así como los cambios que se asoman desde el 2019. Todas las semanas estaremos visitando el hospital porque cada semana vendrán nuevas entregas, llegarán nuevos equipos. De inicio conocemos que el gobernador en la primera quincena de este mes entregará la nueva unidad de hemodiálisis con equipamiento incluido, obra postergada del mes de octubre. Estamos a días de recibir los equipos y yo espero que a la par que se está concluyendo la obra, podamos hacer todo el trabajo de lo que se llama ya la implementación, el montaje de esos equipos para poder arrancar. Estamos a días de recibir los equipos y de recibir la obra. Entonces quedará un trabajo final que será el de ajuste para poder implementar los mismos. Por otra parte, la autoridad nos explica que para el 2019 uno de los grandes cambios será en el Hospital Regional San Juan de Dios. Una vez que concluyan hasta marzo el Hospital Materno Infantil, esos predios serán copados por las especialidades que serán trasladadas del San Juan de Dios a la nueva obra. Vamos a hacer además un esfuerzo muy grande para que cuando se entregue el Hospital Materno, el área de ginecología, el área de neonatología, el área de pediatría se traslade para permitir que podamos hacer la refacción general del Hospital San Juan de Dios. Entonces vamos a funcionar una vez entregado el Hospital Materno Infantil de manera inmediata. Todas las áreas que se desocupen del Hospital San Juan de Dios serán licitadas para un mantenimiento general de todos los predios. Y vamos a empezar a refaccionar este edificio, el Hospital San Juan de Dios. No las áreas contiguas, edificios nuevos que se han ido construyendo, que son muy importantes, pero que han descuidado lo principal. Esta es la infraestructura más importante del Hospital San Juan de Dios, que la vamos a poder refaccionar y vamos a poder entregarla en condiciones adecuadas. Pero, ¿qué avance se tiene con el Hospital Oncológico de Trija? Las gestiones van con el Gobierno Nacional. Estamos haciendo la gestión con el Gobierno para que podamos trabajar el equipamiento del Hospital Oncológico Departamental. El Gobierno ha ofrecido una unidad oncológica en La Paz. Nosotros aquí tenemos un edificio construido, que está a meses de ser entregado y necesitamos muy poco para poner en práctica, en operaciones, ese hospital. Hospital, adquiriendo el equipamiento necesario para el mismo. Entonces, hemos pedido al Gobierno que trabajemos de manera conjunta y que vayamos a hacer la gestión para el equipamiento. Y para la dotación de profesionales, médicos, enfermeras y de apoyo, para que el mismo pueda desarrollarse. Estos son los cambios que se asoman al cabo de este año y al inicio del primer trimestre del 2019. ¡Gracias!